¿Qué puta soy? Soy un puñado, un puñete de sentimientos No soy una colección de pensamientos fotocopiados, ordenados, archivados Porque somos nosotros mismos cuando sentimos, no cuando pensamos Es imprescindible quitar la venda de los ojos Por eso el Fausto dice con toda credibilidad, carajo Hay que sacar el cerebro del indio a Cristo y amados ¿Qué está pasando en la China? El gobierno comunista es el pagarizo del capitalismo 14 horas de jornada, los novenos viven en la fábrica No es tres, la mañana llega material, tiene que brincar de la cama a trabajar Sindicato, no hay sindicato Huelga, no hay huelga ¿Cómo se han dado la mano el comunismo y el capitalismo? La herramienta de la opresión siempre es confundir Por eso trata de confundir Indianismo, amortismo, reinalismo, eso no es solo Huancarismo también, algunos ya están hablando, es lo mismo Fausto, Zainágui, mi persona, no somos dos, somos uno Un propósito, un destino Un gobierno indio para el pueblo indio ¿De qué cosa es el indio? Solamente el mamá, el Cristo y el Ticona No, no es el color del cuero, carajo, es el color del alma Que es el indígena, el indio castrado Indio es sustantivo, nombre, indígena es apenas adjetivo Un indio transquistizado, marxistizado, comunistizado es un esclavo Está desolida frente a un mar Ya no es tiempo de seguir elucubrando ideologías Ahora es tiempo de la acción El sentimiento es más elocuente que el pensamiento Y los hechos son más elocuentes que el sentimiento